Buenas tardes, mi nombre es Paulina Espinosa y yo soy Cristian Díaz. Venimos de Nana Shimura y de Gran Torino, llevamos más o menos como un año dedicándonos a lo del cosplay. Nos llevó más o menos como cuatro meses aproximadamente. Hacer todo el traje, las cebillas fue hecho igual por nosotros y hasta ahorita tenemos planeado sacar el siguiente que es Usui y alguna de sus esposas. ¿Qué nos costó aproximadamente $2,500 pesos por los dos? Pues él y yo realmente somos novios y aunque en la serie son parejas de superhéroes, pero pues aún así compañeros de equipo. Pero pues dijimos vamos a sacarlo ellos dos porque pues eran de que en las fotos salían ellos dos, salían ellos dos. Bueno pues en redes sociales nos encuentran como school.eskeleton-cost y ahí vamos subiendo nuestras fotos que nos van tomando y por si nos quieren etiquetar o algo así. George, George, George ponto com. ¡Gracias!